Buenos días, vamos a comenzar la celebración de la misa. En esta mañana vamos a rezar por nuestro hermano difunto, cándido Augusto Manso, en su primer aniversario de fallecimiento. Recordando a los que han sido llamados por el Señor, por consecuencia de la enfermedad, de las consecuencias de un accidente, o ahora en estos tiempos, consecuencia del virus. Por todos los difuntos, por cándido Augusto Manso, vamos a rezar en esta mañana en nuestra iglesia, Antonius Kirche, de la ciudad de Münster, en Alemán, con los que estáis aquí presentes en el templo. Desde el día 1 de mayo ya tenemos las puertas abiertas y la misa con la comunidad. Y también los que siguen esta misa a través de Internet, por Facebook, por YouTube, que se unen a nosotros en la oración. La primera canción es muy conocida, tantas veces la hemos cantado, juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, a donde vamos al encuentro del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la cruz del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la cruz del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la cruz del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la cruz del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la cruz del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la cruz del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Como siempre, al comienzo de la misa, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios. Jesús, 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 Jesús Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos su gloria o lo recortamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oremos. Padre de bondad que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz concédenos vivir fuera de las nieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos pueden sentarse lectura lectura del segundo libro de los reyes pasó Eliseo un día por su nendo vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba ella dijo a su marido estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama una mesa una silla y una lámpara para que cuando venga pueda retirarse llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba donde se acostó entonces se preguntó Eliseo qué podemos hacer por ella respondió que jací su criado por desgracia ella no tiene hijos y su marido ella anciana Eliseo ordenó que la llamase la llamó y ella se detuvo a la entrada Eliseo le dijo el año próximo por esta época tú estarás abrazando un hijo palabra de Dios vamos a cantar percruxen e pasión entuan libera nuestro mundo que significa por tu cruz y tu pasión señor sálvanos pero añade después persanta resurrección en tu amor libera los domingo por tu santa resurrección sálvanos libera los señor cruz y la resurrección ejes del mensaje de jesús pues después san pablo nos hablará del bautismo como unión con cristo bueno el bautismo unión con el crucificado más más todavía en el evangelio de la propia cruz de cada uno de nosotros y que hacemos ante esa cruz por lo tanto en las dos siguientes lecturas la realidad de la cruz ocupará un lugar central por eso sirvizo a escuchar y a cantar con fe muy suavemente percrucción et pasión en tu alma liberanos do de la cruz de la pasión en tu liberanos dominio liberanos dominio liberanos dominio dominio ¡Gracias por ver el video! 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 La hospitalidad es uno de los valores fundamentales en el mundo antiguo, en la Biblia. Recibir al que va de camino y darle aunque solo sea un vaso de agua, como dice Jesús, tendrá su recompensa ante los ojos de Dios. Un ejemplo muy ilustrativo lo escuchábamos en la primera lectura del libro de los Reyes, un libro del Antiguo Testamento, y aparece allí uno de los profetas, llamado Eliseo, que yendo de camino pasaba siempre por una misma casa en la cual se detenía, quizás asuntaba la sombra de un árbol que hubiese frente a la casa, y rápidamente, por aquello de la hospitalidad, la señora de la casa preparaba comida y se la ofrecía. Y luego el profeta Eliseo seguía de camino. Se repitió varias veces y la mujer siente y percibe que aquel hombre, Eliseo, es un hombre santo de Dios. Y le recibe como el enviado del Señor, como profeta que lleva un mensaje. Y ya no solo le ofrece comida, sino también un techo. Construyen encima de la casa, arriba en la terraza, que era plana, una pequeña habitación. Con unos detalles hasta simpáticos. Dice, pongámosle arriba en esa pequeña habitación una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Cuidado, lámpara no era de Néstor, ¿eh? No era de Ikea, tampoco. La lámpara de aceite, un recipiente donde podría haber aceite. Dentro de ese aceite un trozo de tela, una mecha, un algodón. Y se prendía a fuego, lo apuntan, y hacía arriba durante horas. Podemos imaginar la belleza de aquella habitación con esa lámpara, esa cama, una mesa, una silla. Más sencillo, lo podía ser. Comida y agua. El agua sí que era importante. Le dan largas caminatas. A lo más, a lo más, con burro o caballo. Probablemente Eliseo iría andando. Por lo tanto, ese pequeño detalle, tan sencillo. Pero hecho con amor a una persona en la que, además, esta mujer percibe la presencia de un hombre santo de Dios, no se queda sin recompensa. El profeta Eliseo se pregunta, ¿qué podemos hacer por ella? Resulta que aquella mujer no tenía hijos. Y en aquella época, la esterilidad en no tener hijos era una terrible desgracia. La única riqueza, la única riqueza que duraba eran los hijos. El pan que ganabas hoy, te lo comías mañana y después no había nada. Y por mucho que trabajases, no había seguro médico. ¿Qué va a haber? No había jubilación, no había renta en Cersígerus, no había nada. La única riqueza de los pobres, de la gente sencilla y humilde, eran los hijos. Y cuantos más, mejor. La prole. El proletariado. Los que tenían mucha prole, muchos hijos, ahí tenían su esperanza de que al llegar a la vejez, les podrían quizá cuidar. Por lo tanto, la esterilidad se ve en la Biblia con una terrible desgracia. Entre otros motivos, porque toda mujer israelita esperaba que de ella naciese el Mesías. El que sería ungido por la fuerza del Espíritu de Dios para instaurar el reino del Señor en la tierra. En ese contexto de hospitalidad y de necesidad de hijos es que adquiere todo el valor cuando el profeta Eliseo le dice a aquella mujer el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Por lo tanto, entendemos bien ahora las palabras de Jesús. Jesús, el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta único. El que recibe a un justo porque es justo, a un hombre santo de Dios, tendrá recompensa justo de santo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de los pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. Esta parte final del Evangelio de hoy es fácil, sencilla de entender y muy emotiva. Los invita el Señor a la hospitalidad con todos y a confiar en la recompensa que el Señor quiere dar. Eso sí, a veces la recompensa no será aquí en la historia, en este mundo, sino que quizá la recompensa sea solamente allá arriba, en el reino de los cielos, en la eternidad. Por eso podría ocurrir que alguien muy hospitalario con otros, alguien muy generoso, dé y dé y dé y no reciba. Y alguien dirá, entonces no se cumple la promesa de Jesús, si se cumple, porque recibirá aquí o quizá en la gloria eterna, en el cielo. Bien, pero es que también este Evangelio casi como que estropea la alegría de aquella mujer a la que Eliseo le dice, el año que viene por esta época estarás abrazando a un hijo. Qué mayor alegría que una madre abrazando a su hijo. O qué mayor belleza que el amor del hijo a la madre, al padre también, especialmente en los instantes de nacer. El hijo se agarra a la madre de donde recibe el calor y el alimento. Pues el Evangelio comenzaba casi con una pedrada, con un golpetazo. Señor Jesús, ¿cómo dices esto? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno. No es fácil de entender, pero Jesús lo dice y debemos esforzarnos en profundizar y entender bien. Pues hay un peligro de comprender mal estas palabras de Jesús como si el Señor quisiera quitar el cuarto mandamiento de la ley de Dios honrarás a tu padre y a tu madre. Y parece como que quisiera quitarlo porque en otras ocasiones más Jesús vuelve a relativizar o disminuir ese cariño, ese amor a los padres o de los padres hacia los hijos. hay varias frases del evangelio de Jesús. Cuando alguien le grita bendito el vientre que te llegó y los pechos que te criaron o sea viva tu madre es una alabanza a María la madre de Jesús en una expresión muy directa y comprensible bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron que hace referencia a la maternidad sin embargo Jesús responde no mejor decir benditos los que cumplen la voluntad del Padre que está en el cielo y otros textos más del evangelio de Jesús donde parece como que disminuyes ese amor familiar. Vamos a ver. Lo vamos a entender cuando después de estas palabras difíciles miramos las siguientes que todavía son más difíciles y casi una locura la locura que Pablo dice que él predica la locura de la cruz solo predica a Cristo y a Cristo crucificado locura para los griegos espándalo para los judíos pero sin embargo sabiduría de Dios la cruz es sabiduría de Dios aunque algunos los intelectuales griegos consideren que predicar la cruz es una locura o para los piadosos judíos predicar que el Mesías estuvo crucificado es un escándalo una blasfemia inaguantable predicación de la cruz si la entendemos bien debe provocar en nosotros una gran sorpresa y un tremendo sobresalto hasta que no hemos profundizado en su auténtico sentido Jesús Jesús dice el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí ¿qué significa cargar la cruz? fijaos que dice el que no carga con su cruz la cruz nuestra de cada uno de nosotros es verdad que está Simón que ayuda a Jesús a llevar su cruz la cruz de Jesús y es un valor importante de la figura de Simón que no pero aquí Jesús está hablando de otra dimensión la cruz nuestra la de cada uno que tenemos y con la que nos vamos a encontrar Jesús dice cargas con ella o no o la rechazas de la cruz y caminas ha vinado con ella con tu cruz ¿qué significa cruz? a veces cuando alguien sufre cuando alguien tiene una enfermedad un dolor una desgracia un problema económico te decimos son cruces que manda el Señor quizás se pueda entender bien mensaje pero no no es el Señor quien manda la cruz Dios no quiere la muerte Dios es Dios de vidrios Dios es Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y para Dios todos viven Dios es el amigo de la vida dice la Biblia propiamente el Señor no quiere cruz ni muerte de nada quien manda la cruz a Jesús es Pilato gobernador militar romano en el nombre del César que dicta sentencia injusta sabiéndolo y ahora que está tan presente en lavarse las manos por motivos de higiene contra el virus también Pilato que había manchado sus manos firmando una sentencia injusta se las lava pero de nada sirve ese lavado exterior con agua si nos limpia y purifica el corazón con el Espíritu de Dios que se juega y quema y quema lo malo para que reluzca y resplandezca lo bueno la cruz no la manda el Padre sino Pilato y Pilato carga con la cruz a Jesús por instigación de los homos sacerdotes del templo de Jerusalén Anás y Caifás Sanedrín los escribas y los pariseos todos aquellos que rechazan a Jesús y hacen gritar al pueblo fuera fuera crucifícale luz viene de ahí ese odio esa mentira ese engaño esa soberbia y ese rechazo de Jesús el Mesías cruz de Cristo se la hemos dado nosotros cuando Eva y Adán comen del fruto prohibido es decir el símbolo de la desobediencia de la humanidad desde el principio usando mal de la libertad que Dios nos ha entregado al ser humano hecho de su imagen y su mejanza pero con capacidad de decir sí o no a la voluntad de Dios ahí comienza la historia de la cruz una serciente símbolo de la mentira del engaño de la soberbia ahí empieza la cruz que se va a formar a lo largo de los tiempos con las culpas de la humanidad y cargamos esa cruz sobre Jesús y entonces si Jesús no ha venido a dar los cruces sino a cargar sobre sí la cruz que nos correspondería por nuestros pecados ¿cómo entender que Jesús habla de la cruz nuestra la de cada uno de nosotros? pues de la siguiente fe la misma Biblia el Evangelio lo aclara a continuación dice el que encuentre su vida la perderá ¿cómo? de Jesús ¿no? ¿saclar? vamos a ver encontrar es una cosa y perder es la contraria ¿no? dice Jesús el que encuentre su vida la perderá a ver a ver a ver el que encuentre su vida se refiere al que busque el interés material al que encuentre el dinero a veces con mentiras y con injusticias el que encuentre la buena fama a veces con hipocresía el carnaval disfrazándonos de lo que no somos el que encuentre una posición elevada a veces pisoteando a los demás que quedan debajo oprimidos el que encuentre su vida y su interés material de forma egoísta la perderá y el que pierda su vida por mí el que entregue su vida por amor al prójimo y por fidelidad a Cristo el que pierda su vida por la fe en Cristo ese la empujará ah aquí está la sabiduría de Jesús desde la cruz donde muere y desde la gloria que habla del cielo donde asciende resucitado después de que muerto sea enterrado y que enterrado descienda y base a los infiernos y desde allí al tercer río sea levantado de entre los muertos resucitado y elevado a la gloria del Padre hasta que vuelva a juzgar a muchos lugares del final de los Cristo nos enseña que para subir al cielo hay que bajar en la tierra que para ser grande ante Dios en el cielo hay que ser pequeños en la tierra que si quieres recibir de Dios tienes que aprender a dar aquí y dar un vaso de agua dar un poco de pan dar hospitalidad al que está de camino el que da y da y da en mi pueblo se queda con menos y el que pierde pierde y se queda con menos pero dice Jesús que esa es la forma de ver materialmente y por influjo de la muerte de Satanás porque perder la vida por Cristo y dar al prójimo es encontrar un tesoro en el cielo en la gloria donde la polilla y la cargoma no pueden hacer nada tus avisos cuidado si tienes tu tesoro en la tierra si tu tesoro es el oro o la plata aunque tarde tiempo el óxido la herrumpia o la polilla devoran tus vestidos de seda y tus riquezas de este mundo son pasajeras y terminarán si pones tu tesoro en eso si ganas tu vida desde el punto de vista material habrás perdido todo si mirando la cruz reniegas de ella y la rechazas de Jesús mirar tu propia cruz es eso cuando tenemos que ser fieles a la verdad Cristo es el profeta testigo de la verdad cuando tenemos que ser fieles al mandamiento del amor verdad y amor y seguimos a Jesús no te preocupes vamos a sufrir te van a caer palos y golpes se van a burlar de ti los sabios del mundo cargar cargar con la propia cruz significa que quien es fiel a la palabra de Cristo que es la verdad y quien es fiel al ejemplo de Cristo que da la vida tendrá cruz pero esa cruz es luz como hemos cantado en el salmo per cruce et pasion en tua liberanos domino per santa per subversión en tua liberanos domino sobre el altar tenemos una gran cruz como volando la cruz es pesada pero desde la perspectiva de Cristo resucitado la cruz es ligera pues la fuerza del santo Espíritu de Dios si está en tu corazón hará que lleves tu cruz y sigas a Jesús hoy y siempre por los signos de los signos nos ponemos en pie para recitar el credo resumen de la fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado a muertos y juntado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén presentamos súplicas y peticiones al Señor por la Iglesia roguemos al Señor por todos los que tienen autoridad en este mundo roguemos al Señor por todos los que sufren roguemos al Señor por nuestro hermano difunto cándido a un gusto manso y por todos los difuntos roguemos al Señor Señor Dios grande escucha las peticiones que en voz alta te hemos presentado y también las peticiones súplicas que cada uno de nosotros lleva dentro de su corazón y tú ya conoces te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación lávame lávame domine ad iniquidate mea et pecat meo mundame no 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. O Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, que en verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esa gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo. ¡Gracias! 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 fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias a ti Padre Santo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad tomé todos de él porque esto es mi cuerpo será entregado por nosotros del mismo modo acabar la cena el Señor Jesús como el cal y dándote gracias de nuevo a ti Padre Santo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados haz esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el can de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco con nuestro visto de Wüster feliz y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo cándido Augusto Manso a quien llamaste de este mundo a tu presencia usted le que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección Señor acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítanos a contemplar la luz de tu rostro Señor ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en comestad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 Abba, Abba es una palabra hebrea que significa papá, papaito, es la manera en que los niños hebreos se dirigen a sus padres, Abba. Abba, papá, mamá, Dios es padre, madre, nos enseña Jesús. Y desde esa paternidad de Dios que nos da la recompensa de la vida eterna, es que entendemos el verdadero amor a los padres o el verdadero amor a los hijos. No solo desde la perspectiva de este mundo, sino desde la perspectiva de la eternidad y de Dios padre de todos, es que podemos entender de manera adecuada ese amor en la tierra a la familia de carne y sangre, desde la perspectiva de la familia del reino de Dios, que el Espíritu y en verdad es toda la humanidad. A este padre vamos a gozar cantando. Padre nuestro, tú que estás en lo que amas la verdad, a que reino que por ti se llena llene pronto a nuestro corazón, y el amor que te llena llene pronto a nuestro corazón. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo vamos a durar, y olvidar a nuestro amor, si olvidamos, perdonamos de más, no terminamos, que llegamos sin tentación, oh Señor. y te pierdo el fin del mundo, y te pierdo el fin del mundo, y te pierdo el fin del mundo. Amén. 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 Por los brazos abiertos, amor más amor, amor más amor, al mundo es de todos. Amor más amor, amor más amor. Cordero de Dios, que piidas el pecado del mundo, ten piedad a los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la voz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para sonar de mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa, sino que la diré aquí arriba, junto al altar, una sola vez para todos, y después entrego la Seguridad a la Comisión en silencio. Como ya sabemos, venimos solamente por el pasillo del centro, con calma, separados, dos metros, uno de cada otro, y volvemos solamente por los pasillos laterales. De esa manera, evitamos cruzarnos unos con otros, sino que no mantenemos la distancia. Gracias a Dios, en la ciudad de Münster no ha habido dentro de las iglesias ningún contagio. Pero hace semanas, en el sur de Alemania, sí hubo en algún templo, y ya sabemos, otros brotes que han surgido en distintos sitios. Es muy improbable que aquí existiese, pero las medidas de prevención deben ser aplicadas estrictamente para protegernos a todos y proteger a los demás. Hoy día, cumplir estas normas es una manera de cumplir el mandamiento del amor. En tu presencia, oh Señor, es tan grande el resto, que hay en mí, siento a tu mirada, en mí, siento a tu mirada, que hay en mí, siento a tu mirada, que hay en mí. En tu presencia, oh Señor, es tan grande el resto, que hay en mí. En tu presencia, oh Diosos. No tengo más, en usted y arrepentidoours de que te amo, no такой, en usted. No tengo más imposible, que hay en mí, siento a tu mirada, que hay en mí, siento a tu mirada, que hay en mí. Andale, siempre a tu lado, quiero caminar, soy feliz, tú estás aquí, ven a mi ser, dame tu aliento, Señor. No tengo más que decir, ni te amo, 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 oh Dios, en tu presencia, siempre a tu lado, quiero caminar, soy feliz, tú estás aquí, ven a mi ser, dame tu aliento, Señor. No tengo más que decir, ni te amo, no tengo más que decir, ni te amo, oh Dios, sin ti fica, nada, no te amo, siempre a tu lado, quiero caminar, soy feliz, tú estás aquí, en la misericordia amé tu aliento Señor no tengo más que decir que te amo no tengo más que decir que te amo oh Dios Amén. 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 He dejado mi barca junto a ti, buscaré yo. Próximo domingo, la misa no es aquí. Próximo domingo, la misa es en la plaza de la Catedral, junto al Obispo Céis. A las once de la mañana, nos convoca a todas las parroquias del centro de la ciudad a la gran procesión, este año sin procesión, sino que directamente estamos convocados a las once de la mañana, próximo domingo, en la plaza de la Catedral. Si lloviese, sería dentro del templo, pero con buen tiempo sería fuera. La gran procesión hace siglos cuando hubo pestes, graves enfermedades contagiosas, y cuando se vieron libres, hicieron una procesión en acción de gráficas. En recuerdo de aquellos tiempos, hoy la Iglesia mantiene, un domingo al año, muestra la convocatoria a todas las parroquias para que se reúnan junto al Obispo. Por ese motivo, yo os invito el domingo a ir a misas a las once, en la plaza de la Catedral. Aquí no tendremos. Si alguien con miedo, prevención, etc., no puede ir, seguro que será retransmitida por Internet. Las misas desde la Catedral, las misas desde Lambert y Kirchner, también desde Roma, desde la Basílica de Guadalupe en México, Lourdes, se están retransmitiendo, y, en las iguales circunstancias, es válido seguir la misa a través de Internet o de televisión, también. Si no podéis ir, persona, a la plaza de la Catedral, quizá vézla por televisión. Eso es válido para el próximo domingo a las once. Ahora vamos a hacer la oración final, una canción a María, la Madre de Jesús, María, mírame, y habrá terminado la misa, pero si alguien quiere seguir en oración diez minutos, quince minutos aquí, les pongo el Santísimo en la custodia y podemos, en los domingos anteriores, seguir rejando. Quizá alguien tenga que salir corriendo a casa para preparar la comida y dar de comer al hambriento que la hospitalidad da agua o pan o comida. Dios también lo aprecia y lo hemos oído en el Evangelio. Si podemos generar lo que hacemos y si tenemos que irnos, en cuanto termine esta oración, lo podéis hacer. Oremos, la víctima eucarística que hemos recibido y ofrecido, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en calidad perpetua de los frutos que siempre permanezcan. María, por Jesucristo nuestro Señor, señores, dé con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ascienda sobre vosotros. María, mírame mientras todos miramos a Jesús. María, mírame mientras todos miramos a Jesús. María, mírame mientras todos miramos a Jesús. María, también me miramos a Jesús. María, mirame mientras todos miramos a Jesús. Madre, minrame mientras todos miramos a Jesús. María, mírame mientras todos miramos a Jesús. que con tu corazón, misericordioso, que gloria al cielo y de los cielos. María, mírame, María, mírame, su venida también me mirará. Padre mío, mírame, de las manos llévame, muy cerca de mí, y ahí me quiero gritar.